Que buen día, ¿no, Lávaro? Que buen día, ¿qué hacen, eh, Bartita? Sí, estamos bastante chidos, vamos a jugarnos unos duos, bro ¿Unos duitos? Nada, venga, tío, dale a listo y vámonos ¡Harta, harta, harta! ¡Eres un pringado! ¿Qué? ¿Cómo les está diciendo este pavo, Lávaro? Tío, ¿cómo que unos pringados, Gustavito? Gustavito, ¿qué cojones ahora está diciendo? ¿Qué te pasa a ti en la cabeza? Pues que sí somos pringados, eso es lo que me pasa Pero, Gustavito, no sé si supone que yo soy tu amigo Pues... ya no ¿Pero qué te ha hecho, Harta, tío? Ya no sois mis amigos, sois unos pringados, adiós Lávaro, ¿qué cojones acaba de pasar? No sé, pero a Gustavito le pasa algo raro, ¿eh? Nada, Gustavito está ahora mismo flipando Tenemos que descubrir lo que está pasando con el pavo ¡Espera, Harta, que me acaba de invitar! ¿Qué? ¿Qué cojones es esto? Anda, anda, entra y que no se entere, Harta, corre, entra Vale, vale, yo entro, tranquilo ¿Qué cojones es esto, Gustavito? ¿Pero dónde está Lávaro? He creado un clan y estos son los de mi clan ¿Pero qué dice esto en clan y que tú eres el líder, Gustavito, tío? ¿Qué le está diciendo Gustavito ahora mismo? Yo soy líder de este clan, mira ¿Quién es cada uno? ¿Quiénes son? ¡Habla, habla, perdón! ¡Buena, buena, buena! ¿Pero qué hace el chino aquí, Gustavito? En el clan, es el que se encarga de meter hacks ¿Cómo que tenéis hacks en el clan? ¿Qué decís? Pero me estoy preocupando por Lávaro ya Gustavito, no sé qué estás haciendo Pues creando un clan, pero esto no se lo puede ser Harta, ¿eh? Vale, pues no se lo diré a Harta, tranquilo ¿Qué estará pasando ahí dentro, tío? Una pregunta, ¿yo puedo entrar al clan o no? Claro que sí ¿Y Harta puede entrar? No, 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 no No, 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 no Vale, 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 vale ¿Qué no? ¿Qué es eso Harta? ¿Pero dónde vas? ¿De dónde vas Lávaro? ¿Pero qué ha hecho? ¿Qué hace? Seguro que se lo dice a Harta Por fin has vuelto Lávaro Harta, 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 Harta Te tengo algo que contar muy importante A ver, pues díelo ya, por favor, ¿dónde estabas? Gustavito ha creado un clan de pobres ¿Qué? Ha creado un clan de pobres, les he dicho de entrar Y me han dicho que sí, a ti te han dicho que no ¿Qué? ¿Qué? Y Gustavito es el líder del clan Sí, y los otros dos que están Uno tiene aimbot y otro se va a editar muy bien ¿Y tú estás dentro del clan? Estoy dentro del clan, Harta ¿Y yo puedo entrar? Me han dicho que no ¿Por qué yo no puedo entrar? Porque eres un pringado en teoría Entonces, si Harta no puede entrar Lo podrá hacer una chica llamada... Mar Antes de continuar con el vídeo De repente vengo al salón Y fijaros lo que están haciendo los de mi casa Pero, chavales, ¿qué cojones estáis haciendo Autorrayados en el sofá? Bro, me compro una aplicación para ditar Y se me peta todo el rato y me va a ganar Es una mierda, no puedo bajar Eh, una estafa, eh O sea, estoy cabreado Porque yo me edito mis propios vídeos Y de verdad que no... Chavales, si queréis empezar en YouTube Y no queréis rayaros por estas cosas Os recomiendo lo siguiente Filmorago es una de las mejores aplicaciones para ditar Y encima es gratis Es una maldita locura En esta aplicación tenéis un montonazo de funcionalidades Y si podéis hacer esto Que si un montonazo de transiciones Un montonazo de... Bueno, y también puedo usar la para TikTok Bueno, puede ser increíble Para absolutamente todo, todo, todo lo que queráis Pero Filmorago, repito Es gratis y lo tenéis en la primera línea de la descripción Para gente de Android Y ahora sí que sí, señores Continuemos con el vídeo Pero, ¿esa no era tu exnovia? Efectivamente, amigos Mucha gente me pregunta por Mae Pues aquí tenéis la respuesta Pero aún así Yo tengo una pequeña cosa Que aún me recuerda a ella Vale, labros Se supone que yo ahora mismo soy una chica ¿Vale? Así que voy a poner voz de chica Vale, Arto Sígueme el rollo Di que soy pobre Di que soy la peor de todo el mundo Pero que cuele Vale, vale, vale Eso está hecho, Arto ¿Quién es? 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 ¡Fuera! Venga, venga, venga aquí ¡Eh, eh, eh! Aquí en mi sala no se une nadie Nada más que lo del equipo ¡Fuera, fuera! Os presento, ¿vale? Mae es una amiga mía Super amiga Pero aquí no puede estar Este es mi clan Y este clan no lo puede descubrir nadie Pero Gustavito, tranquilo Hola, 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 Gustavito ¿Pero qué te vayas de aquí? Pero Gustavito, ¿por qué no quieres echar? Pues porque no quiero que estés aquí A mí la vara me ha dicho que Sois un buen clan De personas que no tenéis skin Y entre comillas pobres Y a mí me gustaría entrar a vuestro clan Pues no vas a entrar ¿Pero por qué? Pues porque tienes voz de muy chica Este está yendo fatal, chicos Tenemos que intentar entrar al clan ¿Podéis hablarlo entre vosotros? No sé quién será el líder El líder y tal Pero me gustaría hacer Unas pruebas y tal Para entrar Pues no estaría mal Ven, integrar el clan Votación y reunión Vale, yo me quedo aquí, chicos No sé qué estará pasando justamente ahí Pero necesito, como sea, entrar al clan Esta es nuestra zona de reunión Todos aquí Gustavito es súper raro O sea, ha cambiado mucho No sé cómo se llaman las chicas Esa chica, ¿cómo se llama, Lávaro? Se llama Mae Pues esa tal Mae Que entra, no puede decirle nada a Arta Pero, pero, ¿por qué, Gustavito? Porque Arta no se debe enterar de esto No os preocupéis, chavales Están, literalmente, con una reunión De que Gustavito, tipo Que es su, literalmente, su dictador Pero, chicos, darle una oportunidad Es maja y tal Súper maja Y juega bien Súper bien Bueno, pues si quieren hacemos las pruebas Pero, no sé, ¿eh? Habrá capsa de votación Por favor, que hagan una votación, chicos Los que quieran que largamos las pruebas Que vayan para allá Derecha, derecha, derecha Derecha, derecha, derecha Pues que vayan para allá Uno, uno Vale, dos, uno Voy ganando No, dos, dos ¿Y ahora qué hacemos? Decide tú Por favor, por favor Yo deciría que sí, ¿eh? Por favor, Gustavito, a mí que sí Mafia Rusa, siendo derrumpida del vídeo En este momento tan crítico Cumplisteis la meta De llegar a un millón cuarenta y dos mil suscriptores Así que para el siguiente vídeo Necesitamos llegar a un millón cuarenta y cuatro mil Solamente dos mil nuevas personas Así que espero vuestros likes Que cumpla en las suscripciones Y os dejo con el vídeo Bueno, venga, va Vamos a hacer las pruebas, va ¡Vamos! Ay, dime, dime Vas a poder hacer las pruebas Pero si no las completas No vas a poder entrar Tú tranquilo, Gustavito Que yo me voy a esforzar Voy a ser la primera chica en vuestro clan Bueno, o sea, lo veremos Vale, Gustavito Ya estamos en las pruebas Eh, ¿qué tengo que hacer? Jugar contra... Primero contra Lávaro Contra mí Contra mí Claro Vale, pues Lávaro Lo siento Pero te tendré que ganar Para acceder a esta prueba No te preocupes, maestro ¡Lávaro! 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 ¿Pero por qué lo están apoyando a él? ¿Qué cojones? ¿Por qué le estáis apoyando a él y no a mí? ¿Por qué? ¿Por qué le estáis apoyando a él y no a mí? ¿Por qué le estáis apoyando a él? ¿Por qué le estáis integrante del equipo? Me merezco un respeto, ¿no? Al menos Tú todavía no eres integrante Entonces no te mereces el respeto Eh, el respeto me lo tengo que merecer, ¿no? Vale ¿Vale? ¿Vale? ¡Vamos! 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 Vale, pues ahora tendrás que jugar contra el chino de los hacks ¿El chico o el chino? Chino Eh, lo siento Pero te tendré que matar para entrar al clan Bueno, el chino no creo que le ganes Porque tiene inbox Gustavito, de momento lo estoy haciendo bien Bueno, eh... No sé Por ahora has ganado a Lávaro No os preocupéis, chicos, del clan Que yo creo que las chicas también no merecemos estar en el clan, eh Ya, pero el chino te va a ganar No te preocupes, Gustavito, que... ¡Hala, hala, hala! Sí, sí, sí ¿Qué tiene? Tiene inbox Pues ahora el próximo es el loco de Lerick Voy a jugar, pero por favor No te burles de mí ¿Qué cojones le pasa la voz a ese hombre? Y él es pobre como tú, Gustavito Sí, pero... Él sabe construir muy bien Hala, hala, sí, 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 sí Veo que sabe construir bastante bien Pero le tendréis que ganar, ¿verdad? Eric, ¿dónde estás? No te escondas Muy arriba, ¿qué haces ahí, vaca? Pero ¿dónde voy a bajar? Pero si yo estoy abajo ¿Qué coño le pasa la voz a este hombre? Pero yo no sé, chicos, yo no sé quién es Eric Yo no sé quién es Eric, ahora Yo tampoco No sé a quién ha metido, pero... No, maté a ProGamer, pero no a Eric Vamos, Eric, tú puedes Eric, ¿tú dónde estás? Estoy perdido Pero venga, vamos, a ver ¡Ay! Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté Se están peleando entre ellos, tío Yo voy a matar a alguien ¡Que ahora le toca a ProGamer! Con orden, Gustavito, si tú eres el líder ProGamer, te toca Vale, pues que se ponga ProGamer Pero yo no sé quién es ProGamer Ahí está ¿Dónde está? Pero, ¿y ProGamer qué habilidad tiene? ProGamer, vamos Pues ProGamer, tiene muchas skins Por millonario del grupo ¡Ay, pero me han tirado! ¡Ay, pero no! ¡Pero Gustavito, no me dispares! ¡Que mates a ProGamer! Lo que tú digas, mi amo ¿Qué cojones está pasando en este grupo? ¡Meludo retrasados! Vale, pero ahora, ¿dónde coño está ProGamer? Este es... Venga, todos por culo ¡Vamos! ¡He ganado, ¿no? ¡Vamos, Gustavito! ¿Y tú eres el mejor, Gustavito? Sí Yo creo que no eres el mejor, eh, Gustavito Porque... ¡Gustavito, vamos! Sí, 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 sí Eres el mejor, Gustavito Perdón, perdón Me equivoqué, me equivoqué Pensaba que eras otro Gustavito, que tú puedes ¿Pero dónde está Gustavito? Arriba, todos Acabas de subir, Gustavito Eres una pequeña ratita, ¿eh? ¡Vamos! Vale, 108 ¡Vamos, Gustavito! ¡Vamos! ¡He ganado, Gustavito! ¡Has superado la primera prueba! ¡Bien! Esta es la segunda prueba Un todos contra todos Sí Pero te vamos a ganar Ahí va, ahí va, Gustavito Perdón, perdón, mi líder Pero... ¿No pidas perdón por matar a Gustavito, ma? No, te voy a matar Yo no lo he matado Pero... ¡Lávaro! Vale, lo siento, Lávaro Buenísimo, ma, buenísimo ¿Mata rondas? ¿Tengo que ganar? Pero, Erick, ¿para qué matas a ProGamer? Que tenemos que matar a Ma? Yo sin querer Lo... 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 Lo puedo prometer ¡Gánale, gánale! Vamos, ProGamer... No, bueno, Erick ¡Qué cabrón! ¡Qué puro que es ese hombre! ¡Qué gente más rara ahí en este clan, tío! Que si uno con la voz... Que si otro... ¡Ala, ala, ala! ¡Qué raro! Hola, Chino Hola, estoy detrás, estoy detrás Lo siento, Chino, lo siento ¿Estáis todos arriba, chicos? Sí Vale, vale, vale Pues no os preocupéis Que yo voy a ir a bajar Y a mataros a todos ¿Vale, Gustavito, muerto? ¡Toma! Lo siento, lo siento, líder mío Lo siento, líder mío Pero tengo que ganar Qué malo que Gustavito, tío ¡Erik, tú puedes, Erick! ¡Mátala! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! Buenísima, ma, eh ¡Vamos, chicos! ¡La primera ronda para mí, chicos! ¡Qué bien! ¡Qué malos que son, por favor! Vale, chicos Me faltan solo... ¡Ay! Gustavito, hola Hola, Gustavito ¿Pero qué haces? ¡Escarada! ¡Yo, compadre! ¡Me quedé una ronda para ganar! ¡Mátala! ¡Escarada por ella! ¡Corre! ¡Muerto, otro, muerto, otro! ¡Qué bien! ¡No! ¡Dos pa' que le han muerto! ¡Erik! ¡No, no, mierda! ¡No! ¡Vamos, chicos! ¡Qué gente más extraña, tío! Vale, 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 vale Pero espero que no estéis con hacks, ¿no? Vale, vale, chicos ¡Muerto uno, chicos! Vale, bajo, bajo, bajo Hacia abajo Porque hacia arriba Es imposible bajar Vale Lo tiro, lo tiro ¡Let's go! ¡Perfecto! Quedo yo ¡Vamos! Lo siento, bye Pero no admitimos a chicas en el clan ¡Que no admiten chicas en el clan! ¡Qué cabrones! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!